Tranquilo al trotecito, tranquilo el andar, total no tiene apuro, apuro por llegar. No tenemos apuro, nos quedemos en casa, porque ¿sabés qué? Entre el día 26 y el 29 de mayo vamos a festejar el día de los jardines de infantes. ¡Sí señor! ¿Sabés qué? Busca el Instagram del mismo puré. Acuérdate, como el que comes, mimo puré. Porque vamos a hacer una fiesta que va a ser entre el 26 y el 29 de mayo. Y va a estar lleno, lleno, lleno de gente, artistas, amigos. Va a haber canciones, va a haber magia, va a haber ejercicios, va a haber juegos, va a haber un montón de cosas. ¡Che, pónganle onda, loco! El mismo puré, acuérdense. Ah, mirá, acá abajo va a salir un teléfono. Si sos señor, anotá ese teléfono y nos pongamos de acuerdo, ¿sí? Ya hablamos un ratito, ¿vale? Tranquilo al trotecito, tranquilo el andar, total no tiene apuro, apuro por llegar.